¡Hola Collectors! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Carlos Toys Collector y el día de hoy ya tengo en mis manos esta figura de Hat Toys de el Mark V versión Diecast ¡Así que volvemos! Bueno Collectors, pues ya estamos de regreso y ya tenemos aquí sobre la mesa pues esta figura, esta caja más bien dicho de lo que es la Mark V de ahora sí que versión Diecast es un Movie Masterpiece Series, la verdad se ve muy bien yo tenía la figura de plástico pero pues en realidad me deshice de ella para poder adquirir esta es una figura muy buena, se ve muy padre, como pueden ver el arte por enfrente aquí podemos ver lo que es Mark V, la verdad pues los detalles de la caja son los mismos que de todas las figuras de Iron Man en este caso Diecast vienen y pues la verdad no nos vamos a así que a tardar mucho viendo esta caja por los lados aquí ya ven como se ve, trae una mano de Iron Man como ahora sí que se ve, ahora sí como un holograma, parece que la mano es como un holograma y la parte de atrás solamente pues hay algunos este ahora sí que de las personas que participaron y pues algunas advertencias en la parte de abajo aquí, no hay mucho que decir, no hay mucho que hablar de esto de caja es muy genérica, está muy padre como todas las cajas de Hot Toys así que ya vamos sacándola, ahora sí que a la figura aquí como pueden ver ya la estamos sacando y tenemos aquí ya la caja de Unicel donde está la figura que nos interesa abrir caja de Unicel blanco o medio gris con la tapadera y con el Mark V aquí grabado en el frente quitamos la tapadera y pues como pueden ver amigos, la verdad aquí se ve nuestra figura del Mark V y se ve muy muy bien nuevecita hoy más que nada pues queremos decirles que bueno yo les quiero decir que ahora sí que hace unas semanas anduvimos en Chicago visitando por allá, fuimos a un concierto y en ese concierto pues en esa ida nos dimos a la tarea de buscar algunas tiendas y pudimos encontrar la tienda de un buen amigo que se llama Julián y su tienda se llama Cell Toys Collectibles y pues aquí vamos a dejar en la descripción de este video su Facebook para que si ustedes quieren ir a visitarlo pues le den una visitadita a su página y puedan ver que otros artículos puede tener ahí porque aparte de todo pues él creo que hace envíos no sé si a todos solamente Estados Unidos y también fueras pero no estoy seguro la verdad ahí comuníquense con él yo les dejo el link y pues ahí vayan a visitarlo tiene muy buenas cosas vamos a sacar esta figura fuera de cámara así que no se vayan en un momento regresamos pues bueno colector ya tenemos aquí los accesorios y primeramente vamos a mostrarle esto porque pues queremos ahora sí que enfatizar en cada uno de los detalles de ellos y después vamos a ir con la figura como pueden ver en los accesorios tenemos ahora sí que una base una base muy genérica porque en este caso pues no es una base ahora sí que dinámica pero pues va a servir muy bien como pueden ver trae su pinzita para poderlo ahora sí que sentar ahí y pues la parte de aquí lo que dice es Iron Man y dice Iron Man 2 la película Mark V se ve muy bien la plaquita está muy padre y pues la figura lo que es aquí parece que solamente es la pista de carreras en donde jugaron ahora sí que esa competencia en Mónaco como accesorio pues tenemos también lo que son todas estas baterías que ya saben que estas figuras de Iron Man siempre son requeribles para poder jugar ahora sí que tener esos efectos de luz y pues ahora sí que trae en este caso vamos a mostrarle que trae dos pares y medio y un brazo intercambiable el brazo es battle damage o daño de batalla como pueden ver aquí el brazo no se articula la mano de este brazo simplemente es movible tiene buena articulación así pero los dedos no se articulan sino que simplemente están así se ve que ahora sí que el guante quemado se ve lo que es la parte de abajo del traje del guante que es la protección y se ve muy padre se ve los detalles de azul con ahora sí que como pueden ver aquí del guante por dentro se ve que la armadura aquí también está pues maltratada se rompió y se ve parte del uniforme de Tony Stark pues ahora sí que en ese momento estaba manejando su carro de carreras propio y la verdad este tiene muy buenos detalles de daño de batalla aquí se ve muy quemado el hombro como pueden ver se ven aquí muy buenos detalles de pintura este brazo está muy padre las manos pues están muy bien son muy genéricas estas son las manos que usamos para pues ahora sí que posarlo con esa pose de disparo en esta parte de aquí se ilumina cuando está dentro de lo que es pues le prendes las baterías se ve muy bien y por estas manos pues son muy parecidas las dos incluso son dos manos con articulaciones en los dedos ya me fijé deja ver acá están las teníamos movidas estas tienen articulaciones en los dedos y también puedes este pues lógicamente ponerla en las poses para disparar porque pues trae su ventanita para que puedas ver la luz de los reactores y las otras solamente son para disparo y no son articulados los dedos son rígidos pero saben muy bien la otra mano que está aquí es de puño medio cerrado y pues también trae daño de batalla como pueden ver aquí el guante desgastado para ponérselo ahora sí que esta es la parte del brazo de un lado y esta es la parte de la mano del otro brazo solamente se lo podemos cambiar y queda muy bien aparte de todo también trae estos accesorios del pecho que son también Battle Damage que se los podemos cambiar para que pues se vea el pecho de la figura pues ahora sí que tiene un daño de batalla muy muy ahí adecuado trae un Art Reactor aquí me parece que es solamente la parte de frente del cristal se ve muy bien y de este lado también lo que es la ventana del Art Reactor aquí lo tienen pues ahora sí que muy bien detallada con ese ahora sí que parece una rayada así de daño de batalla se ve muy bien este tipo de cosas que siempre le dieron a estas figuras de Hat Toys estos accesorios no son diecast estos accesorios son de plástico esta hombrera como pueden ver con también daño de batalla se ve muy padre muy buena pintura el desgaste incluso se ve muy bien está muy padre esta armadura la verdad y como uno de los accesorios principales como pueden ver pues trae pues ahora sí es un maletín no se abre solamente es un maletín que es lógicamente donde Happy traía este traje del Mark V como recuerdan en la película de Iron Man 2 pues se lo cargaba para solamente casos de emergencia y no tener que ir a cambiarse pues hasta su casa que en esos momentos pues la tecnología de Stark no era tan avanzada como la demostró después en las últimas películas claro está pero esto fue pues vino a innovar muchísimo lo que fue la tecnología de los trajes de Stark en su momento y para finalizar pues tenemos aquí la cabeza de Robert Downey Jr. o del personaje de Tony Stark con un pequeño daño de batalla en el ojo ahí se ve que está golpeado no sé por qué siempre se le golpea de ese lado Tony Stark en todas las figuras siempre trae a un lado precisamente de la mejilla junto al ojo un daño de batalla la figura está muy bien esculpida lo que es la cara se ve muy bien el cuello es removible se parece porque se puede separar por lo que ve para poder articularlo lo que es ahora sí que el personaje en ese momento Tony Stark o Robert Downey Jr. ahora sí que el parecido está asombroso y esto es una de las cosas que a mí me llamaron más la atención precisamente para poder adquirir este Mark V porque como les dije yo ya tenía el de plástico pues a mí me gustó mucho el detalle de esta cara sin la máscara como pueden ver está muy bien hecho muy bien realizado esta figura pues le da pues este plus ¿no? a esta armadura así que amigos no se vayan en un momento regresamos porque voy a mostrarles también ya la figura o bueno no vamos a cortar claro está para qué cortos aquí solamente puedo mover las cosas a un lado y agilizar este proceso y ya volvimos ahora sí colectos con nuestra figura ya la tenemos aquí sobre la mesa ahora sí el muñeco en todo su esplendor como dice por ahí un buen amigo de un youtuber también hay un saludo para nuestro amigo Troy Santiago y también pues quiero comentarles que en un live o un en vivo que yo vi en Instagram de nuestro buen amigo Wicho Wicho Bidens Wicho Bidens no sé cómo se pronuncia exactamente bien su nombre pero pues vayan y síganlo en Instagram si también tiene su canal en YouTube estaba viendo que él ya tiene esta figura unas semanas antes precisamente yo lo estaba mirando y ahí yo me metí a su en vivo solamente a mirarlo y él me dijo me saludó y me dijo que mira Carlitos esta es la figura que deberías de tener de Iron Man porque la verdad se ve muy bien y la verdad no sé cómo fue que el destino pues ahora sí que nos puso en el camino de esta figura y la adquirí precisamente con nuestro buen amigo Julián allí en Chicago en la tienda de Cell Toys Collectibles es una figura pesada muy bien muy bien de muy buen peso me gusta mucho está muy estilizada los detalles de lo que son el esculpido en toda la armadura están muy bien hechos la pintura lo que es la pintura plateada la pintura roja es una pintura muy vibrante muy bonita como les digo está pesada porque es diecast tiene pues bastantes ahora sí que metal y la verdad esta figura vale muchísimo la pena para tenerla en la colección me gusta mucho la verdad cómo se ve cómo luce muy imponente se ve muy acorde o lo que es la película cómo salió el Mark V allí y esta versión como les digo aquí se ve muy limpia pero después la vamos a mostrar pues ahora sí con todos sus accesorios de daño de batalla para ver cómo se ve también les vamos a mostrar que tiene algunas cosas ahí por ejemplo las articulaciones pues son muy buenas son las normales que siempre Hot Toys maneja no están mal están muy bien estas articulaciones al contrario pues son figuras delicadas ya sabemos que hay que manejarlas con mucho cuidado pero pues siempre tienen ahora sí que aquí tienen unos flats en la parte del short para que si quieres ponerle algún pose muy extremo el pie levantárselo pues se va a poder hacerlo la verdad y la verdad esta figura está muy padre amigos la verdad yo ya estoy ahora sí que ansioso de poner la posada con sus accesorios y no hay más que decir de ella así que en un momento regresamos y no se vayan pues bien collectors ya tenemos a esta gran figura del Mark V fuera ahora sí más bien dicho en esta gran pose que la pusimos así porque la verdad me gustó mucho esa escena cuando apenas está poniéndose pues su armadura y la verdad pues como pueden ver pues está muy bien la figura estéticamente se ve muy bien me gusta mucho el esculpido de la cara de Robert Downey Jr y aquí tenemos un pequeño problema en el cual yo les iba a comentar ahorita que la base pues la verdad no le sirve de mucho para el gran peso de la figura porque en este caso esta base nos dio una basecita de alambre muy muy pequeña que no le ayuda en nada a sostener nuestra figura así que amigos esta figura va a tener que tener pues la voy a tener que posar en otra base que pueda pues ahora sí que sostenerla porque la verdad aparte que es una figura pesada es delicada no la quiero que se vaya a maltratar y que se nos vaya a caer como estaba pasando en estos momentos y como pueden ver amigos pues la verdad pues es una gran figura como ya lo mencioné tiene muy buenos detalles me gusta el detalle de que aquí se le abren las partes del pecho y las partes de aquí de las botas también se abren como pueden ver aquí se despliegan se le despliegan también por aquí pues ahora sí las partes de arriba del short o del calzón dice uno y pues más que nada es para posarse verdad también pues como les digo esta figura está muy bien articulada el esculpido de lo que es Robert Downey Jr. o Tony Stark está muy padre como les digo hay que tener mucho cuidado por eso la estoy manejando aquí con las manos para que no pues ahora sí no se caiga vamos a bajarle por aquí también miren tiene sus sombreras está muy bien hecha toda esta figura el color y todo eso pues es muy muy buena figura uno de los detalles pues que me gustan mucho y lo voy a volver a repetir es la cara de Tony Stark que pues más que nada eso es lo que me hizo más que nada que la comprara pero la verdad la figura está muy muy bien muy bonita es muy posable muy articulada hay que tener cuidado como les dije porque la base no la está ayudando mucho miren aquí está muy suelta se nota la basecita este alambrito que le pusieron la verdad no ayuda a nada así que amigos pues ustedes pongan en sus comentarios que les pareció la figura a mí me parece una gran figura ahora sí que estéticamente está muy padre está pesada como les digo hay que tener mucho cuidado al manejarla y los colores están muy bonitos muy bien realizados y nos recuerda claramente esa escena de la película cuando Tony Stark se enfrentó a Whiplash en esa carrera de Mónaco en Iron Man 2 pues amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy recuerden síganos en nuestras redes sociales como son Instagram para poder pues ahí vamos a subir fotografías de esta gran figura para que ustedes la puedan mirar admirar también como nosotros lo estamos haciendo aquí en vivo y también como siempre pues no olviden denos un like suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para poder seguir subiendo contenido a este canal y seguir compartiendo esta pasión del coleccionismo con todos ustedes como siempre se los digo los amo 3 millones no hay edad para coleccionar y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!